En el desarrollo de los planes focalizados para la reducción del delito en todas sus modalidades, personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, mediante labores de patrullajes, registro y control en los diferentes sectores críticos de Valledupar, lograron en las últimas horas la captura de una persona, la cual fue sorprendida en flagrancia portando un arma de fuego. El caso se adelanta mediante labores de patrullajes y controles al toque de queda del barrio San Fernando donde fue detenido el señor Wilker Alfredo River Orcasita de 26 años cuando se movilizaba en una motocicleta boxer. Al momento de practicarsele un registro se le encontró en su poder un arma de fuego tipo pistola calibre 38 sin ningún tipo de permiso para el porte de la misma. Durante estos recorridos que estamos haciendo por toda la ciudad en compañía de los secretarios de gobierno del departamento del municipio, encontramos una persona que se transportaba en una motocicleta con un arma de fuego tipo pistola calibre 7.65, este sujeto con antecedentes. Cuando fuimos a revisar quién era este sujeto, es una persona, un reconocido que sale a atracar a las calles, le hace una caracterización especial a su motocicleta, le cambia las calcomanías y con esto pretende burlar a la autoridad. Este sujeto fue capturado en flagrancia con esta arma y fue enviado a la cárcel por un juez de la República. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es conducido hasta las instalaciones de la Fiscalía en turno Uri de Valledupar, donde deberá responder como presunto responsable del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego y o municiones.